Queridos propietarios, ustedes son los homenajeados de hoy y la verdad que muchos tuvieron que esperar bastante tiempo y tengo que, no sé si pedirle disculpas porque hubiéramos querido andar muchos más rápido. Pero a veces las leyes y los papeles no andan en la velocidad que nosotros hubiéramos querido que así sea. Si bien, como decía Ismael, hacía casi 40 años que vivía en el barrio 2 de abril, pero cuando llegamos nosotros nos encontramos de que había muchas expropiaciones, pero esas expropiaciones no estaban perfeccionadas y no estaban perfeccionadas sencillamente porque nos había pagado. Y bueno, nosotros tuvimos que pagar, perfeccionar y después un trabajo que tengo que resaltar el trabajo de la Fiscalía de Estado, el trabajo del escribano mayor de gobierno, de la escribanía mayor de gobierno, el trabajo de la Secretaría General, de la de Gali Técnica, un trabajo extraordinario para que esto hoy pudiéramos lograrlo. lograrlo. Y aquí todavía están varios títulos que van a ser entregados seguramente después de finalizado el acto, pero todos van a ir con sus títulos en su casa. Son 692 títulos de casi 43 barrios de la provincia, de la ciudad capital. Y lo que sí les prometo yo de que vamos a seguir trabajando porque yo estoy seguro que de aquí van a salir y ya van a estar diciendo de que hicimos esto porque tenemos acto electoral el 14 de noviembre. Bueno, no, nos demoramos a lo mejor un poquitito más porque quiero contarle que tuvimos una enfermedad que se llama pandemia. Y entonces un año y medio no pudimos hacer los actos que estábamos acostumbrados a hacer todos los fines de semana que era por nuestra gente todo. Porque si hubiera sido así, como lo hicimos allá aquella vuelta en el barrio obrero, hubiéramos ido haciendo en los distintos barrios y entregando en los distintos barrios los títulos de propiedad. Bueno, pero no importa. Hoy llegó el momento y la verdad que me emociona a mí también verlo emocionado a muchos de los que recibieron, yo diría a todos, los que recibieron hoy su título de propiedad. Porque hoy sí se perfecciona el derecho que decimos que debe tener cada formoseño de ser propietario de un pedazo de tierra en donde desarrollar su vida. Hoy perfeccionamos ese derecho, ese derecho que es un derecho inclaudicable de cualquier formoseño viva donde viva. Gracias. 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 Gracias.